Son más de 200 empleados de diferentes instituciones educativas que hoy se ven afectados, ya que se les viene a deudar de entre 5 y 6 meses de salarios. La empresa que la deuda no responde. Bueno, la empresa no pasa de excusa en excusa. Dice mañana, hoy, pagamos y pagamos y la verdad el resultado es que no vemos físico lo que prometen. Yo creo que la Secretaría de Educación ha contratado a personas no idóneas, ni con la capacidad financiera, ni con el músculo financiero, para enfrentar procesos como el que se deben enfrentar en estos casos. Según José Rafael Inoclaro, la empresa que tiene el contrato les incumplió con el pago. Una nueva, pero eso es mentira, eso es puro papel y eso no es empresa, porque no le responde nada por uno. Uno va allá, no haya nada, ahí no hay nada. Ya la Secretaría renunció y se fue sabiendo que no hay empresa. Por su parte, el alcalde del municipio, como primera autoridad, viene haciendo gestiones para que se les responda por las mesas a las que se les adeudan. Entonces estamos buscando la manera de que a estos hombres y mujeres que están trabajando en las instituciones educativas se les pague su salario y sus prestaciones sociales. Todo esto conllevó a la toma de la alcaldía por parte de los empleados que han dicho que no se moverán hasta tanto no se les resuelva su situación económica. ¡Gracias! ¡Gracias!